Porque si era el 5, una persona... Ah, si era el 5, otra vez... Es una mierda, güey. Estoy en el 4, estoy en el 4, estuvo meh. O sea... Estoy en el 4, te lo debato. A ver... El 4, me lo compré. Saqué el final rapidito. Ah, te quedaste parado. Te quedaste parado, ¿verdad? Sí. Es el final canónico. Sí, el final canónico, güey. Que literalmente te esperas. Ah, tienes que esperar al villano, güey. Y ya... Te lleva a la tumba de tu jefa. Es... Creo que te escapa si se hace un desmadre solo por eso. Sí. Sí. Ajá. Y el güey te dice. Que espérame. Y pues lo que hace uno es estelarse, güey. O sea, literalmente lo que te dice. Te quedas parado. Y sacas al final, güey. En 10 minutos. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué es lo peor? Porque nada más es esperar de que regrese. Y dice, ya vámonos. Y se hacen amigos. Sí. Ya vámonos. Te lleva a la tumba de tu mamá. Ah, como que... Es una pena que tu mamá haya muerto. Éramos muy amigos íntimos y la chingada. Y... Te dice, espérate, güey. Ajá. Te penas. El vato es como que... O sea... Me traicionaste. Mueres. Me defraudaste. Hiciste esto. Valiste verga. ¿Y sabes para qué tanto desmadre? Para que sea el mismo final. El 0. Lo saco el canónico. El... 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 El requerito. Sí, el corto, el corto. El corto, el corto. Ajá, el corto es el canónico, güey. No tienes que hacer tanto desvergue ni matar tanta gente. El... El otro ya nada más es por remano. Tiene que gastar ni una sola bala. No, ajá. Ni una, güey. Solamente esperar. Mientras que el 5, lo que no me gusta es justamente lo... Y... ¿Cómo es que Farfraido le gana al... Que no me dispare, no me dispare, no me dispare. Voy pasando, voy pasando, voy pasando. Péate, pendejo. Ehh, es este... Vale, disparamos, güey. Pobre puma, güey. Pobre puma. Uy, ya te vi, pendejo, eh. Hijo, como te explico que llamo a Master. A quien le abraza mucho. A un enemigo, güey. Ah, uy Panther a la derecha, Tony Si vienes conmigo, ¿no? Si, estoy contigo, pero a la izquierda Panther no, Panther no, Panther, Panther, Panther ¿Panzer o Panther? Eso es izquierda, güey Ah, no, pero es mi drop No, es derecha, güey, es derecha A ver, me estoy poniendo Ya, ya lo mataron Yo estoy defendiendo B, güey Copy, si, ya está muerto, copy, copy Bueno, o sea, B no lo tenemos, pero estoy... Si, estás ahí Y se pongan B, se va a mimir Se va a mimir temprano Y ya captura, ¿no? Espera, no, estamos haciendo de la chamba de... De darle la vuelta, literalmente Si, nada más que hay un problema, Tony Se nos acabó la cobertura Ah, sí Ah, ahorita te confirmo Si, ahí hay algo ¡Uy, sí! Guardó Pero o sea, hay un Dickers al final, güey O sea, hay un Dickers Al de afuera, güey, ahorita le doy la vuelta ¡No mames! Tengo un enemigo acá atrás ¿Neta? Sí, 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 sí No mames, güey, pues está solo Yo ya me fui Crítico, ya, ahí está Es un chaf No mames, me la rebotó, güey ¿A dónde tiene cañón, eh? ¿Dónde está el Dickers, güey? El Dickers está al final, aguas Es que ya estoy en el punto Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Uy, me dio Me dio, me dio el Dickers No mames, que ya le están tirando a... Conductor Cuarto, buena Oigan, perdí al chaf Ah, ya lo encontré, ya lo encontré Muerto, chaf Buenas Me pasaron dos, dos Un headsets y otra madre, cazacarros Van por la principal Encerrado Los tengo Nice, headsets muerto Regresan a ti, regresan a ti El headsets ya murió Pero falta el otro, güey Listo, Jackpanzer muerto Buenas, gracias Viene alguien más por enfrente, güey ¿Se pueden avanzar? Bueno, estoy contigo Él está tomando el punto Panzer 3 Uy, ya lo vi Crítico ¿What? ¿Por qué no? Ah, pañé el giro Ah, bueno Aguro, ¿me echas una mano, bro? ¿No? Nada más quédate por aquí, cover Me dieron, este... Oruga Aguas Parando en 20 Aguas Ahorita nos saco, ahorita nos saco alguna cobertura Yo tengo cobertura donde marqué Va, 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 va Gracias Sí, ya saqué este, cobertura de artillería Aguas artillería mía Listo, Aguro, vámonos Pero, ¿en frente de nosotros? Sí, en frente de nosotros Gracias Nos di cobertura en lo que capturábamos Tira bombas, güey, cuidado Sí, las tiraron muy mal Uy, sí, muy mal Oye, pues a mí me las tiraron mal A mí me dieron otra vez en la puta oruga, güey Uy Tengo un pedo con las orugas, güey Están tocadas ya Sí No es el único, no es el único No, hay un panzer al lado Panser 4, sí, le dispare Voy, 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 ya Aguro A ver, ve, ya estoy Crítico Vamos, vamos a ayudarlos No tiene el conductor Voy, 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 voy Porque me llevó otro panzer Última posi, ¿dónde estaba? Izquierda, ¿no? Buena Bien ahí Aguro, tu izquierda, Aguro, tu izquierda Aguro, tu izquierda, tienes Uno, pero Lo veo, lo veo, lo veo Chaf, chaf, chaf Gracias, gracias por cubrirme detrás Gracias por cubrirme detrás ¿Qué te dio, qué te dio, qué te dio? Quedan dos, quedan dos, eh Lo veo, lo veo, lo veo Cúbreme, Tony Estoy, 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 estoy Panzer muerto Muerto 1, el chaf Bienvenido, soldado Hit Güey Nos estamos llevando la partida Ya sé, pero ¿y el chaf? Ya lo maté Ah, nice No What? Artillería, güero Sí, no El hoy murió El hoy murió No se apuren, bebés Yo los pecaré Ya salió como fe, ¿va? Sí, pero eres un wire wing, güey Ten cuidado Uy, shit ¿Qué te apures, güey? A dos mil no me va a dar esa mamada Ay, hay nubes, güey Voy a tener que bajar Tony, ahí mira A la mierda lo que hay ahí ¿Dónde están? Vienen de frente Sí, vienen de frente Estoy muerto, güey Estoy muerto, estoy muerto Aquí viene el aburro Por si sigues por acá No preocupación Sí, lo voy a bombardear Desde las nubes ¿Cómo tienen sus marcas? Cobertura aérea, tranquilo Tienes cobertura aérea Mía y de un chafo aérea En esta calle, en esta calle Tengo dos en esta calle, güey Voy, voy Espera, no gastes la bomba No gastes la bomba Yo me encargo de ellos Y te señalo dónde están exactos Ah, bueno Márcame el spawn entonces Para aterrarse Voy llegando Estoy a cuatro kilómetros, güey Estoy a cuatro kilómetros Espérame Voy a confiar en esa última marca, güey Vienen tres hacia mí, güey Vienen tres hacia mí No tires Hay aliados, güey Hay aliados No tires No, sí tiras, sí tiras No, es uno de cinco mil, boboso Vale a madres Tiré, tiré, tiré Aléjense, aléjense, aléjense Pero no tienen donde marcó mi drop Tire más atrás, tire más atrás No, pues atrás estoy yo, penejo No, o sea, adelante Sí, adelante de ellos Ya, morí, güey Ahí hay tres de mi marca Copy Ahí traes de mi marca, güey Ahí está Ah, son los dos, güey Los otros sí avanzó Estoy viendo la killcam y avanzó, güey Sí sobrevivió Es que no lo veo, güey Hay mucho humo ¿Qué? ¿Qué mentira a ti lo fue ese? ¡Uy! ¡Ah! ¡Antiagéreos! ¡Ah! Estoy sin motor Ah, lo hubiera tirado en nada, güey Sí, lo hubiera tirado en nada, güey Estoy sin motor Me iba a la chingada Vuelve a tirar, güey Vuelve a tirar, pues déjame aterrizar, güey No, pero tú, japonés, güey No, pendejo, es mejor que vaya y recargue Aplica la japonesa, güey, mejor Perdón, perdón No, 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 no Tiene la de 5k la del hoyo, así que no, no te falta Sí, no vale la pena, güey Sí que no lo mata el sol primero Chiste, no ganamos la partida primero, güey Sí Ah, se le falta Aquí hay gente Así que no lo mata el pesco Vamos con el antiaéreo, güey Es, este, fácil de matar, pero tengan cuidado nada más ¿Qué antiaéreo, güey? ¿Dónde está? En su base Verga, que pase por ahí, güey Acaso su spot Ya lo vi, güey, voy de regreso Ya lo vi, ya lo vi Muerto Aquí está Sí, ya tiene conmigo Está con alguien más, sí Antiaéreo con un chingo de hits Sí, sí Qué vida Sí, es un kamikaze, culero Sí, ya lo había matado Pero ya no tiene motor, así que ya está jodido Ya se ganó la partida de KV Sí, ya se ganó Sí, ya no, me va a dar chance de bombardear de nuevo No, pero están llegando a B, güey Pues si se ponen a capturar B Sí me da chance Déjenlos capturar para hacerme otra tripla Sí, ¿cómo te explico que va a llegar un KV1 a posición de B? Y dudo que capturen No, sí, ya mamaron No, sí, ya mamaron No, ya mamaron Me voy a alcanzar, güey Sí, pipí Mejor escuadrón, mira Sí, sí, ya voy pa'l de nuevo Sí, sí, me quité en primer lugar El Jack 9 Sí, güey No, así no la mamamos Cuál es el chico Se llevamos como si no hubiera un mañana Ya vamos, tenemos la apuesta cumplida, güey La primera De hecho, creo que todos nada más morimos una vez, ¿no? Bueno, yo solo morí una vez Sí, yo también nada más Morí una vez Sí, una vez Yo morí dos veces, ¿no? Perfecto Mi apuesta se ha recuperado Ya está No, así no se ha recuperado